48 horas. La Ciudad de México este sábado despertará con 16 grados, máxima de 26, un ambiente un tanto fresco, parcialmente nublado, con chubasco ocasional en un 60% que va a incrementar a un 70 para el fin de semana, día domingo, con máximas de 25 grados y el potencial de tormenta eléctrica. Monterrey alcanzando 39 grados este sábado, parcialmente soleado, chubascos en un 20% y vemos cómo desciende ligeramente el termómetro 37 grados por el domingo y el lunes con máximas de 36 y esta probabilidad de lluvia en un 30% son chubascos aislados pero que pueden estar presentes para la Ciudad de las Montañas. Guadalajara 19 con 31 son los valores, la misma situación, panorama parcialmente nublado, también chubasco y tormenta ocasional en un 50% para el sábado que incrementa en un 60, domingo y lunes con valores máximos hasta de 28 grados para el día lunes, temperaturas un poco más cálidas después de temperaturas arriba de 31 grados. En el occidente de la República Mexicana precipitaciones en todos los puntos máximas de 24, 26 grados para Morelia, Chilpalcingo, Oaxaca, Patzingán alcanzando los 32 grados, así como el resto de los puntos Colima, Manzanillo, Ixtapa, Acapulco y Huatulco con precipitaciones en las próximas horas. Puebla 13 con 25, un día fresco, algunas nubes, también chubasco ocasional en un 50% que es la tendencia para el centro del país, lo vemos también para Toluca una mañana fría de 8 grados y una tarde fresca con 18, parcialmente nublado el ambiente, chubascos ocasionales en un 60% que esta misma información vemos también para Pachuca con máximas de 23 grados, solamente que son chubascos ocasionales en un 40%, un poco de corta duración pero que van a estar presentes. Antes que nada, lo vaya a tomar por sorpresa. León 17 con 32, un día con sol para León, con chubascos ligeros, también registrándose de una de corta duración para el noreste de la República Mexicana, altas temperaturas solamente si se pueden estar registrando chubascos en Matamoros, Ciudad Victoria y Linares con máximas hasta de 40 grados, recuerden en la región del norte, el noreste prevalecen las altas temperaturas como Nuevo Laredo con 41 grados. Esta fue la información del pronóstico del tiempo.